¡Suscríbete al canal! ¿Necesitas unas vendas o algo? ¿Necesitas unas vendas o algo? A ver, siguen unos 30 o 40 fotos ¿Hola? Hola Que si necesitas unas vendas o algo Que te noto un poco cojo Ya voy el camino, te quiero Ah, vale, vale Es que te llevo viendo cojeando un buen rato Y digo, voy a preguntarle No, si, si, tengo, tengo Vale, vale, vale Suerte No de... No de Wolf Vale, vale Vale, vale Si, saco la... la pipa porque hubo un momento que fui corriendo Hubo un momento que fui corriendo por el Pues por eso luego levanto las manos Estoy llegando a la parte de atrás del tequila Eh... Septimel, aprovech... Mi voz y la de la radio se escucha exactamente igual, tío Es que la radio está muy alta, tío ¿Se escucha igual? ¿Se escucha igual? ¿O sigue estando un poco alto? En plan, se escucha todo guay Si, atrás del tequila hay un atasco Hay un tipo de atasco Hay un tipo de atasco Hay donde hay coches Y se suben a un coche azul De esos de camioneta creo que no los alcanzan los zombis Por eso soy médica Es que estoy encima de... Estoy ya en el tequila yo Yo estoy aquí Perfecto, súbese a uno de esos coches Atrás del tequila Y de ahí soy médica, se les pasa algo y yo los rescato Vale Pero necesito que estén ahí Si están, no sé, a media vuelta, a media manzana del tequila No los voy a encontrar Vale, vale Vale Para el parking de tequila yo estoy aquí Pero así ya rápido Estoy encima de un... de un coche Ok, ok Espérame, espérame Encima de un tejado estoy Muro No, 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 estoy bien No 2 3 6 6 7 8 5 ¿Que ando? Ya ando ya, estoy por el警ive Pedенные ¿Que? Por los santa Quédate ahí que yo ya te voy a... Pero estamos en el Yellow Jack, ¿eh, nosotros? ¿Qué pasa en el tequila? Primero me dices tequila, ahora Yellow Jack Es que a mí... le dijeron a Nico que era tequila Pero es Yellow Jack Madre mía ¿Qué era esto? Ok, entonces están en el Yellow Jack Si, lo sé, pero en el Yellow Jack ya está Ok, perfecto Estoy en la puerta de Yellow Jack Espérate, escúchame No, pero es que... Estamos en el tequila Al Yellow Del tequila al Yellow Hostia puta Hostia puta, Dios Joder La tipa tiene que estar hasta la polla, ¿eh? La tipa en plan, mira No los mato porque... Por si... Por si... Ay... Ay... ¿Estás en el techo del Shadow Shack o alguna...? Sí, sí, estoy en el techo, estoy en el techo. Dale, perfecto. Estoy yo solo, que no hay nadie más. Que los otros se han pirado. ¿A dónde? Vean. ¿Se han pirado? Se han... me han dejado a mí con Wolf allí y se han ido corriendo. Se ha pirado en el coche. Si los encontramos a Camino, los encontramos a Camino. Pero si no, te llevo a ti y a Wolf. No, no, a Wolf ya se le fue... Ya lo pasaron a buscar los de emergencias. Pero las que cuando se te acaba el tiempo. Dale, perfecto. Solo con las cosas de Wolf. Vaya... Vaya... Vaya grupo. No, o sea, esta es como la... ¿Tú te acuerdas que el comprometa tenía una pública? Pues esta creo que es la pública de Humane. Creo. Tío.... Oye, a las 10 hay boxeo, tío Buenas, Mario ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues bastante bien, la verdad ¿Pero qué te quieres morir, puto gordo? ¿Qué hijo de puta? Que no muere Ahora Ha muerto, ¿no? Sí Joder ¿Qué? ¿Qué? Depende de lo que estemos hablando Méteme en contexto Porque sin contexto La verdad es que suena bastante raro Ah, vale Sí, 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 sí Entonces sí Entonces sí O sea, no, no voy ¿Cómo que nos pasó? ¿Qué nos pasó? ¿Qué es lo que nos pasó? Hola, estoy de una forma Muy extraña No, no, no sé ahora mismo Qué me está queriendo decir Solo uno está aquí, ¿quién está aquí? Es que Me está hablando como Me está hablando como con señas Y me está dando miedo Vale, pero con lo de Solo uno está aquí ¿A qué te refieres? ¿De los adoptados? A coño Vale, vale Joder, pues empieza por ahí Pues no pasa nada, joder Solo que cada uno tiene su horario Hola O sea, hablamos por Discord La gran mayoría ¿Veis el amigo de Wolf? Me pierdo Septimel En el Discord ¿No ves que hay unos Unos apartados que ponen Hijo Hija Pues En su momento Empezamos Adoptamos a un chavalín Pero Porque Apareció Apareció en el directo No sé si Rosa O O O Mángel O Alguien apareció Y claro Cada vez que entraban 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 al directo Como Padre Y entonces Entró un chavalín ¿Sabes? Hijo ¿Me adoptas? Y yo Vale Bueno, no No fui ni yo, creo Fue Fue Paula, creo Y yo me quedo en plan Bueno Uno más Voy coleccionando Estoy quitando la chaqueta Corre Ay, no Claro Yo Yo en mi caso Era una broma interna Pero nos hizo Nos hizo como gracia Pues ni online Ni el normal Estoy en Faizem Roleplay Ok No 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 Me Hace literalmente dos días Estuve tres días en el servidor O sea, sigo jugando Pero ya no tanto como antes Porque ya no hay tanta gente como antes En plan, ahora juego De vez en cuando Rollo, cuando tengo algo que hacer Pues entro Cuando me veías todos los días Era porque tenía muchas cosas pendientes No, no, no No, no, no ¿Y eso? Por favor, quiero guardar cosas Me entiendo Al final me cargo el coche sin querer Ya verás No, no, no Cualquier Battle Royale me da bastante asquete No me gusta nada No me gusta nada No me gusta nada A mí es que me aburren mucho, tío O sea, yo o noto que tengo un avance real O literalmente me piro Porque me aburro No me gusta nada No me gusta nada No me gusta nada No tengo ningún tipo de preferencia Voy por momentos El roleplay O sea, yo llevo muchos años roleando Y sinceramente Lo que más me interesa En su mayoría de tiempo Es rolear en lo que sea O sea, en general Desde muy pequeño El tema de la actuación siempre me flipó Y claro Al final Rolear No deja de ser actuar Caballero Buen día Ayuda Me puede llevar a donde sea Vale, vale No, no, no te preocupes No te preocupes Eh, joder ¿Desde cuándo llevas corriendo? Mucho Tengo mucha stamina la verdad Es que te veo correr desde allí Digo Este recolectar no está recolectando No, la verdad es que un poquito Sí que estoy recolectando Pero sin coche, ¿sabes? Lo que me pare por el camino Lo pillo Vaya tela Eh, ¿dónde te gustaría ir? Ah, donde sea Pero con tal de salir Eh, sí Súbete al techo de la camioneta Mejor Que así vamos a hablar más tranquilos Te comento, ¿vale? Sí, sí, sí Vamos al techo Vamos al techo Yo estaba Bueno Yo la verdad que estaba en Paleto Y digo, joder Me han dicho que en la ciudad hay cosita buena Pues digo, voy a la ciudad Luego yo volveré como sea Vale Me ha dejado el Pau aquí Y de repente Bueno De un par de vueltas No veo coches, tal Me estreso Camino En punto de un helicóptero Me subo con ellos Me voy a tomar por culo Me deja de tomar por culo Y te he encontrado aquí Vaya desgraciado Y encima tengo un montón de stamina Lo único bueno que es algo de esto Ya, ya, ya Dime ¿Vuelvo a estar? Eh, ¿dónde estoy? No, no Escúchame Que soy paz Mira, te voy a hacer un favor Solamente por la putada que te han hecho Si quieras te llevo a Paleto Y te doy un kit o algo En plan pistola y tal Porque Es que vaya putada que han hecho Hay que ser hijo de puta Es que, pero soy un puto calvo aquí, ¿sabes? Entonces a los calvos se les gastan putadas Y yo también lo haría Vaya, vaya mierda Sí, no te lo voy a negar Vaya putada tú Pues venga, te llevo a Paleto si quieres Sí, pero en plan Y me explicas cómo conseguir coches y toda esa mierda Porque sinceramente es que hemos atascado No, no te preocupes Que en un puto río, tío Venga, vamos Va, sube Bueno, no pasa nada Pues ya te digo ¿Sabes quiénes han sido los del helicóptero? Seguro que tus amigos, pero porque te veo con... Lo dudo porque no conozco a nadie con Eli Pero por saber ¿Tú cuánto tiempo llevas por aquí? Llevo tanto que ya ni me acuerdo Yo llevo el taller Joder, pues ya me jodería, macho O sea, entiendo que a los nuevos muchas veces, pues... Se les gasten muchas putadas, ¿sabes? Porque, bueno Dejémoslo en que hay... Gente no muy maja cuando empiezas, ¿sabes? Ya, ya, bueno De hecho, te doy un consejo Ah, ahorrate lo de... Eh, vine ayer Hazme caso La gente es muy... Muy decirlo, o sea, muy puto nazi ¿Lo sabes? Hostia Pero ese edificio está tombado, ¿eh? Eh, sí, sí, sí Me cago Porque... Bueno Dejémoslo en que... Siempre hay problemas con los mocheleros Así que... Eso, ahorralo Diga, llevas una semana Dos A lo sumo Hazme caso Eso es mucho más común de lo que parece De hecho, suerte has tenido Y las cosas Las meteando por ahí Sí, sí Vas... Vas recolectando por la ciudad En Paleto también hay distintas zonas Eh... ¿Tienes oficio? Sí, soy de armas Vale, armero Nivel 2 ¿Te han explicado O sabes algo? No, no me han explicado Vale Vale, hay muchas tiendas de armas A lo largo de la ciudad Vale Eh... Con el músculo alternativo Que tienes ahí En la mano Sí Tienes que... Cuando entres en... En las tiendas de armas Te encontrarás distintas cajas Pues simplemente las miras muy fuerte Y... Te darás cuenta Que... Que podrás tocarlo con la mano ¿Sabes? En los amunetros, dices Eh... Exactamente Vale Luego... El tema... El tema de los coches Eso funciona con chatarra La puedes o recolectar en vehículos Está el atasco de Davis Que es donde estabas El atasco de... De paleto Pero este... Tienes que entrar muy temprano Si no siempre está vacío Y el... Atasco de... Yo lo llamo el atasco de Glen Es... Uno que está por la derecha La zona rica Vale, vale El... El orden Cuando tengas cualquier vehículo Este por ejemplo Cuesta... Tres cincuenta O sea... Hay vehículos bastante baratos A mi alguien me ha dicho antes Que... Por tres cincuenta Me daba un coche Segunda mano Si... Pues eso ya como veas Lo... Lo que más te importa en verdad Es el maletero Este es el más barato Eh... Si... O sea... Pues... El maletero Lo que puedas cargar detrás Vale Porque... ¿Por qué? Un coche A ver si eso está bien No, ya está reventado Ah, vale Porque... O sea... De poco te sirve un mini Por ejemplo Que a lo mejor tiene Cincuenta kilos de maletero Y entonces entre tú y el mini Hacéis cien A... Por ejemplo Este... Esta cacharra, ¿sabes? Que tiene casi doscientos de maletero Por poner el ejemplo Y hay algunos incluso que tienen más O sea que tú lo que me recomiendas Es estar por la mañana Y parmear chatarra de los coches, ¿no? Eh... Si Podrías hacer eso También siendo armero Hay mucha gente que compra armamento y tal ¿Sabes? Así que de ahí podrías rapiñear Para más La gente suele vender las nueve milímetros por quince Pues las puedes vender tú por diez Y entonces Es más probable, ¿sabes? Vale, vale